¿Qué es la cosa sentimental? Mi hijo es de esos de raza y... Pero a la chica no le pregunto yo, ¿no? Pero a veces he pensado, y digo, por las tardes, noches, cuando duermo, y digo, mi hija, a ver cuándo se echa... Ya ha tenido novios, pero bueno. Pero decidió estudiar antes que... Empezó por las clases teóricas. Yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Y le decía, y yo digo, cuando pienso, digo, a ver, mi hija, que se eche una buena gente, una persona de esas que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa, y que no tenga que mirar nunca por el retrovisor y no sé qué. Digo, pues no sé, pero cuando mi hija le dé por tener así novio... Fijaros, si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa así parecida a Pablo Bellido. A Pablo Bellido. Sí, porque el padre dormiría tranquilo, el padre estaría encantado de la vida. Sabéis lo que es eso de ir a las reuniones familiares y no tener que discutir con el cuñado, ni con el suegro, ni con nadie. Poderte fiar. Y decirle yo al revés a Pablo. 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 ¿Qué tal se porta mi hija? Empece al revés, empece al revés. Gracias. ¡Gracias!